y pues bueno chicas como se pueden dar cuenta así está nuestro baño vean este vamos a estarle haciendo pues nuestra decoración muchachas este auto le voy a dar una lavadita que los lavabos y a darle una limpiadita pues aquí a los espejos porque pues están sucios vamos a los dos espejos vamos a estar dando su limpiecita ya saben que yo utilizo el spray este que ya se los he mencionado en otros vídeos entonces como les digo voy a darle una limpiadita a los espejos a los lavabos por acá ya que el baño está limpio entonces nada más una pasadita por encima y éste vamos a estar haciendo la decoración muchachamos a cambiar las cortinas vamos a poner unos detallitos por allá éste quería printear unos quería printear unas imágenes para poner en los cuadros pero que creen el printer se se dañó entonces no les voy a poder printear pues las imágenes que quería poner los cuadros para poner unos unos cuadros acá bien bonitos acá en en los estantes por acá muchachas este así que de manera que voy a estar poniendo la otra cosa como les dije una pasadita los lavabos es una limpieza súper rápida ya que el baño está limpio pues aquí la decoración por acá y pues obviamente cambiar la cortina cambiar las toallas para secarnos las manos así es que ahorita que termine de hacer la decoración chicas pues voy a este hacer a les voy a mostrar el resultado ya que no les pienso a hacer todo el grabar todo el proceso ya que ahorita ando un poquito ocupado muchachas entonces pero si de una vez les quiero poner la decoración de mi baño para primavera muchachas este y ya una vez que termine de hacer la decoración del baño les doy el les muestro cómo estuvo quedando y después de eso les voy a preparar el videito ya para el house tour de primavera y también este estoy haciendo bueno tengo unas cositas que estoy comprando ya alistándome para la temporada de pleno verano les tengo una idea para la sala que yo sé que les va a gustar muchachas en colores muy muy neutros así súper chulas súper linda muchacha de verdad que espero que me salga así a como a como lo tengo en la cabeza así como tengo la idea espero que me quede así si me queda tal cual yo sé que a ustedes les va a gustar muchachas entonces pues este como les digo ya sin más ni más muchachas les voy a estar este pues voy a hacer todo esto y les muestro el resultado muchachas no les quiero hacer el vídeo tan largo también las invito a que se suscriban al canal si son nuevas nuevos bienvenidas bienvenidos bienvenides este aceptamos aquí todos los comentarios buenos malos así es que muchachas si estás pasando por acá te invito a que te quieres a que te suscribas ya que por acá te damos tips de limpieza de decoración y bueno muchachas sin más ni más como dice vamos nada y bueno chicas como se pueden dar cuenta por acá la verdad ya estoy por acá bien por acá y estuvimos colocando la cortina y vamos a estar pues como les diría yo vamos a estar decorando estos a estantes que tenemos acá entonces para eso tengo dos conejitos acá muchachos ya les están mostrando tengo este conejito blanco vean lo que chulo este me lo estuvo haciendo juan hizo dos de hecho como se pueden dar cuenta este es blanco pero el otro lo estuve pintando en color rosita muchachas vean lo hay que chulo entonces como les digo pues tengo pensado dejar uno acá verdad ahí de esta manera y no sé estaba pensando en dejar un jarrón por acá con unos tulipanes así bueno la idea es bueno siento yo que se pierden los tulipanes ahí muchachas este como que no habría que darle pues tal vez así verdad un poquito darle uno el detalle ustedes saben así como que están como si ya que estos serían naturales super naturales entonces también estaría haciendo esto muchachas como dándoles una caída así que se vean pues que están ahí verdad entonces pues la idea sería dejar los tulipanes por acá muchachas así de esta manera con este jarrón bien chulo en color negro y dejándoles el conejito por acá muchachas algo así y en la parte de arriba tenía pensado colocar bien muchachas como como se ve muchachas ahí y me faltaría pues allá en la parte de arriba muchachas bien pero por el momento les voy a estar dejando aquí y no sé muchachas no sé es que no lo quiero llenar de flores lo quiero dejar algo así súper sencillo pero ya que tengo ahorita les voy a mostrar a este muchachas y bueno chicas como se dan cuenta estoy optando por colocar este conejito acá este no sé si dejarlo así o así verdad bien entonces y estuve optando por colocar el conejito acá arriba chicas el conejito rosado verdad con este otro conejito ahí de esta manera estaría quedando ahí pues nuestros estantes muchachas y por acá como se pueden dar cuenta pues ya estuvimos colocando nuestra cortina también este conejito que tenemos acá me lo voy a llevar porque siento yo que se pierde además que también este como que en blanco no luce entonces la verdad si tengo pensado pues pintarlo así como como aquel en color rosita muchachas ustedes qué opinan déjenme en los comentarios si lo pinto o no y pues ahorita les voy a estar mostrando acá como vamos a decorar en el centro de de acá tengo dos ideas pero ahorita les voy a mostrar chicas y pues bueno chicas para esta área de acá pues aquí ya estuve colocando nuestra toallita para secarnos las manos entonces la verdad es que yo estaba pensando que si la dejo aquí este se perdería muchachas tenía pensado como dejarla así con estos hermosos tulipanes que son igual que los del otro jarrón pero la toalla entonces como que no muchachas ven ahí como como que no la verdad es que a mí no me convence siento que la toalla quedaría encerrada y si la subo acá la verdad es como que no me gusta aunque sería como una opción entonces dejar los tulipanes ahí y estar colocando esta hermosa conejita por acá pero siento yo que no muchachas entonces opté por otra idea voy a estar dejando la misma conejita y voy a remover estos hermosos tulipanes muchachas ya me los voy a llevar por acá y opté por estar colocando un jarrón largo bien este hermoso jarrón muchachas opté por estar colocando este hermoso jarrón con estas hermosas hermosas flores muchachas que ya las han visto que han andado por todo el rededor de la casa entonces estar colocando esta hermosa conejita por acá muchachas bien este tengo pensado cambiarle los huevitos el color de los huevitos tengo unos rositas entonces se los voy a cambiar por unos rositas porque la verdad es que no tenemos nada nada azul acá en el baño entonces pues yo creo que los azules no van hay que cambiarlos por los rositas y también estaría colocando este elefantito por acá muchachas vean ustedes que dicen muchachas así estaría quedando y ya ahorita les voy a mostrar como quedaría todo el baño muchachas y pues bueno chicas así estuvo quedando nuestro baño algo muy muy sencillo pero muy con ese toque de primavera verdad entonces vean como les dije esta conejita es de rose y no malo recuerdo y estos huevitos los estuve comprando en alguien venía un paquetito traía como 12 de estos me parecen diferentes colores estos se los corte a la guirnalda porque la florecita que traía aquí no me gustaba entonces se las estuve cambiando muchachas así es que estos como les dije también se los voy a cambiar le voy a poner unos rositas y pues bueno muchachas vean ahí nuestros espejos super chulos veanlos este también obviamente pues todo combina el marco de los espejos veanlos ahí muchachas con la madera de acá vean el otro espejo la madera de esto muchachas como les dije es algo pues muy sencillito pero con ese toque ya de primavera muchachas así estuvo quedando la decoración de nuestro año vean vean muchachas así que espero que esto les guste y les haya pues traído alguna idea novedosa o tal vez no tan novedosa pero por el momento así lo voy a estar dejando muchachas yo no creo que le haga ningún cambio lo único que sí le voy a cambiar va a ser el tapetito de acá ya que me hace falta uno para este lado tengo pensado poner uno largo en color blanco de allá allá o tal vez vaya a la tienda de at home y si encuentro otro igual que este pues me lo traigo si no voy a estar colocando uno blanco y pues nada chicas esto ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado como estuvo quedando la decoración del baño así es que sin más ni más como dice ¡Vámonos! ¡Vámonos!